¡Suscríbete al canal! Porque siento que todo se acaba, que todo se acaba, que todo se acaba, que todo se acaba. Busco y no te encuentro y ya, otro corazón se apaga, el amor llegó a su final. Porque siento que todo se acaba, que todo se acaba, que todo se acaba. Siento que todo se acaba, ni una llamada ni un mensaje, son cosas del destino, pero salí a buscarte allá afuera. Da igual que nieve o llueva, el avión no va a salir, sin gasolina no despega. El corazón hecho pedazos, lo reconstruyo, recuerdos que no se borran, baby no te sustituyo. El primer beso, primer abrazo, el primer te quiero, las caricias que te daba contigo. Yo fui sincero y ahora no estás, no, te siento lejos pero cerca. Sueño tocarte como hacía otra noche en vela, rezándole a los santos. Sueño con volver a verte, que me digas que me quieres, que sea para siempre. La soledad es mala, yo sin ti estoy vacío. Como una cadena perpetua, siento calor frío. Yo no te olvido, recuerdo todo lo que prometimos, las cartas que te escribía, adiós pongo por testigo. Pero sigo buscándote, no me doy por rendido, porque el amor no se muere cuando se es correspondido. Cuando se es correspondido, yo, cuando se es correspondido. Busca y no te encuentro ya, otro corazón se apaga, el amor llegó a su final. Porque siento que todo se acaba, que todo se acaba, que todo se acaba, que todo se acaba. Busca y no te encuentro ya, otro corazón se apaga, el amor llegó a su final. Porque siento que todo se acaba, que todo se acaba, que todo se acaba. Andamos perdidos en un mar de sentimientos, ningún amor es perfecto, pero cuando se es sincero, es un amor verdadero. Busca y no te encuentro ya, otro corazón se apaga, el amor llegó a su final, porque siento que todo se acaba. Que todo se acaba, que todo se acaba, que todo se acaba.